Los títulos son los del diario del día, rápidamente nos vamos al norte de la provincia de Buenos Aires porque Kicillof, el gobernador, el día viernes puso en funciones, el gobernador Kicillof, puso en funciones a nuevos agentes de patrullaje rural en la zona de Varadero. Compraron drones con alta tecnología para también el patrullaje aéreo y 250 son los agentes de la policía rural que se suman a patrullar la zona de Varadero. Estamos hablando hoy de un nuevo cuerpo que tiene la policía de la provincia que es el de la policía rural. Ya hemos tenido mil egresados en esta nueva experiencia pero que han sido formados en escuelas específicas para la policía rural. Hoy estamos poniendo en servicio a 250 nuevos agentes. Es una tarea permanente la que llevamos adelante. Hemos comprado 5.200 patrullas para la policía de la provincia de Buenos Aires pero de esos patrulleros que compramos, mil son camionetas especiales 4x4 preparadas para funcionar en terrenos vinculados al accionar de la policía rural. Nosotros tenemos 100.000 kilómetros de caminos rurales en la provincia de Buenos Aires. Para eso se adquirieron estos drones que ya están funcionando plenamente que seguimos terminando con la segunda camada de capacitación de un cuerpo que son los pilotos. Es una batería de políticas que tiene que ver con algunas ya tradicionales pero incrementadas. Nunca en la historia de la provincia el banco de la provincia de Buenos Aires dio tanto crédito al campo como se ha visto en esta época. Nunca, nunca se reaccionó con esta velocidad ante eventos climáticos inesperados como fue la sequía. Hemos puesto cerca de 15.000 millones de pesos de crédito preferencial para los que sufrieron la sequía. Hemos desarrollado una nueva política vinculada al mejoramiento de los caminos rurales. 5.000 kilómetros de la red caminera rural ha hecho este gobierno. Nosotros no lo prometimos en campaña, no hicimos marketing, no hicimos publicidad. Hicimos obras, obra pública. Bueno, muy bien. Allí el gobernador de la provincia de Buenos Aires el viernes fue esto en la ciudad de Varadero.